Bueno, muy bien. Empezamos nuestra clase entonces. Continuando lo que habíamos empezado el semestre anterior, que era generalidades de carbohidratos, líquidos y proteínas. Este semestre es 100% metabolismo. Es decir, vamos a ver todas las vías que nos permiten metabolizar los tres principios activos que conocemos, que son los carbohidratos, los líquidos y las proteínas. Así como también las interacciones entre las diferentes vías metabólicas y por otro lado una unidad extra de bases úricas y pirimidímicas, o sea, nucleótidos. Entonces el día de hoy empezamos con nuestra primera unidad, que es metabolismo de carbohidratos. Como nosotros ya sabemos, los carbohidratos pueden ser simples y complejos y sufren metabolismo principalmente iniciando desde la boca, gracias a la melaza salival, que actúa sobre polisacáridos, principalmente almidón, que es el componente más abundante de nuestra alimentación. Y como su acción es muy pequeña y tiene un pH óptimo al llegar al estómago, se desnaturaliza. Por otro lado, en el estómago no hay ninguna enzima que degrade carbohidratos, excepto que el enlace beta-1-2, fruto puranóxido de la sacarosa, es sensible al ácido clorhídrico del estómago. La digestión total ocurre en el intestino delgado, gracias a la melaza pancreática y a las disacaridas. Esto va a generar como producto final monosacáridos. Y los monosacáridos, que son absorbibles, lo harán mediante transportadores específicos que están en la mucosa intestinal. Y aquellos polisacáridos que no son digeribles, que forman parte de las fibras, van a terminar siendo metabolizados por la flora intestinal. Bueno, para meter la glucosa al interior de las células, empezando por la glucosa del enterocito, empezando por ahí, la glucosa y los demás monosacáridos se transportan por discusión simple en pequeña proporción. Esta discusión simple lo hace de forma paracelular. ¿Qué significa eso? De manera paralela a las células, pero la cantidad que ingresa es muy pequeña. El transportador más eficiente es el transporte activo que está asociada a la bomba sodio-potasio-ATPA. Como siempre, la bomba sodio-potasio-ATPA ayuda no solo al ingreso de los azúcares, sino también al ingreso de los aminoácidos. Y hay un transportador específico en la mucosa intestinal que pertenece a una superfamilia de proteínas transportadoras que se llaman proteínas GLU. Esto sería, más o menos, haciendo un ejemplo comparativo, una proteína transportadora que se encuentra en la membrana celular, ¿verdad? Pero hay un grupo que es GLU4 que se encuentra en el citosón, en vesículas, que nosotros ya habíamos visto, que la insulina se encarga de enviar las vesículas con esos transportadores para que se funcione a la membrana. Entonces, el transporte es difusión facilitada mediante proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras pertenecen a la familia de las proteínas GLU. Esto es para ver un poquito nada más. Fíjense que acá tenemos que la glucosa principalmente lo hace o se transporta desde la luz del intestino al citoplasma de los enterocitos mediante transporte activo secundario mediado por la bomba sodio-potasio-ATPA. En esta misma glucosa hay otro transportador que se llama S-BIN-1 y este transportador se llama GLU-5 y GLU-5 permite el ingreso de la fructosa, pero este ingreso no requiere de sodio, a diferencia que la entrada de la glucosa y la galactosa sí requiere de la bomba sodio-potasio-ATPA. Esta es una representación de la familia de estas proteínas. Hay una proteína de proteína GLU que no requiere de sodio y que se encuentra en la membrana vasolatera, o sea, hacia la sangre. Y esta proteína actúa como un foro con puertas. Fíjense, un foro, pero con puertas. En presencia de la glucosa el foro se abre, la glucosa se une a él, el transportador sufre un cambio y se abre hacia el interior del pitotorio. Y de esa manera la glucosa ingresa a las células y el transportador vuelve a abrirse en presencia de glucosa o mantenerse cerrada en su opinión. ¿Qué características presentan estas proteínas GLU son proteínas integrales de membrana? Fíjense, que atraviesan completamente la membrana y son 12 alfa hélices, tienen un peso molecular de 50.000 entre 50.000 a 60.000 kilos altos aproximadamente son proteínas gigantescas. Acá hay una proteína SGLU que está SGLU1 que está en la mucosa de los enterocitos y en la membrana vascular la que actúa como un foro con puertas está GLU1. Hay otro transportador también la mucosa intestinal en los tubulos renales principalmente que es GLU1 y aproximadamente hay 15 proteínas GLU1 hasta GLU16 distribuidos en todas las células de los tejidos y cada glu transporta glucosa galactosa o fructosa en el interior de las células del organismo y tienen diferentes significados pero las que se encuentran mayoritariamente están las del cerebro las del hígado las del páncreas las del tejido adiposo y músculo estas son las más importantes ¿por qué? porque estos son los órganos que consumen mayoritariamente glucosa esto es para ver de vuelta lo que acabamos de decir el foro con puertas como ocurre al unirse la glucosa produce un cambio eso hace que la proteína envíe o pulse hacia el interior la molécula de glucosa y a continuación vuelve a recuperar su forma entonces actúa como un foro con puertas esto es para que ustedes vean mejor todavía en un dibujito más agrandado por decirlo así acuérdense que esta es la forma estable de la glucosa termodinámicamente hablando es capaz de atravesar perfectamente entre los foros que forma la proteína y fíjense que si por X motivo hubiera una mutación en la proteína transportadora de glucosa en el intestino eso sería incompatible con la vida miren lo que es es así como para pensar ¿verdad? el problema de la obesidad tiene como consecuencia el exceso de carbohidratos en Paraguay entonces ¿por qué no bloqueamos la proteína transportadora de glucosa a nivel intestinal y con eso no va a entrar glucosa en el interior de las células y paciente va a bajar de peso ¿verdad? es una estrategia maravillosa desde un punto de vista yo voy a crear un fármaco que bloquee este transportador y me voy a volver millonario porque de esta forma miles de gente van a bajar de peso pero ¿qué ocurrió? que al bloquear este transportador el bloqueo del transportador es incompatible con la vida ¿por qué? porque la glucosa es el combustible exclusivo de los llorones no se olviden que hay dos llorones dentro de las células de los tejidos y esos llorones se llaman cerebro que no puede vivir sin glucosa y le dice a la glucosa yo me muero por vos y el otro llorón son los glóbulos rojos los glóbulos rojos no tienen mitocondria como no tienen mitocondria no pueden oxidar sustratos entonces lo único que les sobra hacer para vivir es glicólisis anaeróbica que ocurre en el citosol entonces si el glóbulo rojo no tuviera acceso a la glucosa no tendría la más mínima posibilidad de generar ATP entonces terminaríamos sin glóbulo rojo sin oxígeno sin vida entonces como consecuencia de eso bloquear el transportador este glóbulo que está en la mucosa intestinal es incompatible con la vida Sausche y Magdalena no hay vuelta que dar hay algunos órganos que decimos acabamos de citar que tienen estas proteínas transportadoras que por su tamaño y por su función estos transportadores son los más importantes en el cerebro hay glúte 1 y glúte 3 en el hígado y en el páncreas hay glúte 2 vamos a ver dentro de un ratito que ellos trabajan de manera coordinada en el tejido adiposo y en el músculo hay glúte 4 y este transportador se acuerdan que el glúte 4 estaba en el citosol en bolsita entonces miren la clasita estos transportadores eran activados exclusivamente por la insulina si no hay insulina los dos tejidos que existen en mayor proporción en el organismo no van a poder aceptar glucosa y como consecuencia la glucosa va a quedar circulando en el torrente sanguíneo y por ende vamos a desarrollar diabetes ¿qué órgano regula el nivel de la glucosa que es el monosacárido más importante para el organismo? ya le conocemos perfectamente y este órgano se llama pancras el pancras es una glándula que ya sabíamos mixta es endócrina y es exócrina es capaz de sintetizar ¿verdad? enzimas en forma de simógenos y además produce aproximadamente seis hormonas diferentes y bueno pero yo profesora solamente tiene insulina y los dos no el pancras produce un montón de otras hormonas que ahora se va descubriendo y que tienen capacidad inclusive de controlar el apetito el pancras produce el inhibidor de la hormona de crecimiento ¿verdad? produce insulina glucagon produce un poliféptido pancreático que tiene acción endócrina a nivel del intestino y actualmente encontraron que también produce una hormona que es capaz de inhibir el apetito en el cerebro que se llama galanina entonces el pancras cada vez más se encuentran cosas que el páncreas va secretando por eso cada vez se considera como un órgano más importante todavía que es lo que nosotros sabemos de esos dos lo que a nosotros nos interesa son la insulina y el glucagon además de eso recordar un poquito que el páncreas secreta agua secreta iones secreta el carbonato que neutraliza el quinoácido y los químicos que se encargan de metabolizar carbohidratos lípidos y proteínas esto nada más para ver una microscopía electrónica de cómo se ven las células pancreáticas como se ven los conductos y las porciones que producen principalmente las enzimas que son hidrolata y el bicarbonato que es importantísimo para neutralizar el quimoácido la deficiencia en la secreción del bicarbonato produce úlceras duodenales nosotros ya sabemos que la insulina se secreta cuando hay gran cantidad de glucosa circulante o sea después de una comida rica en carbohidratos el glucagón es la hormona del ayuno es la hormona del hambre entonces se libera cuando los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo son bajos es decir cuando ha pasado más de cuatro horas de haber ingerido carbohidratos acuérdense que la glicemia hace un ciclo de dos horas aproximadamente las dos horas vuelve a su valor basal en eso nos pasamos para ver la curva de tolerancia oral a la glucosa la insulina es secretada por la célula Z es estimulada cuando los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo están altos miren que la glucosa ingresa directo al páncreas y el ingreso de la glucosa al páncreas produce unos cambios en el interior del páncreas y gracias al ingreso la glucosa sirve como molécula señal el ingreso de la glucosa en el interior del páncreas le habita a ella que debe liberar insulina al torrente sanguíneo la liberación de la insulina también ocurre por el sistema nervioso parasimpático por eso que dice hay mucha gente que dice tengo azúcar de origen nervioso o me sube todo mi azúcar cada vez que me pongo preocupada o que sé me baja toda mi azúcar cuando tengo un problema claro porque la secreción de la insulina está regulada por el sistema nervioso parasimpático y la secreción del glucabón está controlada por el sistema nervioso simpático entonces existe la probabilidad de que en condiciones de gran estrés ocurra hipo o hiperglicemia pero no de origen diabético sino que de origen neurológico pero por supuesto que ese aumento todo se va a ver en esta condición no va a ser persistente si el aumento es persistente estamos frente a otro problema que en este caso sería la diabetes cuando hay insulina circulando la glucosa ingresa en el interior de las células y se almacena como glucógeno esa vía se denomina glucógeno génesis cuando no hay glucosa circulando el glucógeno es hidrolisado por el hígado y eso se llama glucógeno lípido cuando no hay glucosa circulando el hígado fabrica glucosa a partir de otra cosa y eso se llama gluconeogénico no olvidar todo esto que decimos no olvidar que la insulina promueve la entrada de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo que contiene en el transportador gluc4 en bolsita o en vestículo ¿cuánto tiempo más o menos se mantiene constante nuestra glicemia? dos horas que pasadas las dos horas se acuerdan de nuestra curvita la glucosa tiende al valor basal o inclusive un poquito por debajo del valor basal cuando no hay glucosa circulando el glucabón se carga de enviar glucosa al corrente sanguíneo entonces la insulina es la hormona hipoglicemiante ojo con el término hipoglicemiante significa que baja la glucosa de la sangre y el glucabón es una hormona hiperglicemiante significa eso que eleva la glucosa en el torrente sanguíneo entre hígado y músculo que son los dos órganos que almacenan glucosa el que almacena en mayor proporción es el músculo porque nuestro hígado tiene un kilo nomás de peso y cuánto de músculo tiene principalmente esa gente que aumenta su masa muscular por lo tanto el glucógeno muscular es aproximadamente tres veces mayor que el glucógeno espático esto que está acá vamos a ver dentro de un ratito así que no voy a mencionar más bueno entonces volviendo a vías metabólicas la insulina en el hígado va a promover la síntesis del glucógeno o sea la glucógeno tiene síntesis al igual que en el músculo y en el tejido adiposo los productos del metabolismo de la glucosa se van a almacenar como triaxil misteroide este punto que está acá que los adipositos la insulina promueve la síntesis de la grasa tiene su origen en las nicoles vamos a verlo dentro de un ratito entonces las tres células blancas de la insulina positución el hígado el músculo y el tejido adiposo la glucosa en el tejido adiposo se almacena como grasa y en el hígado y en el músculo se almacena como glucógeno no olvidarse este es solamente para hacerles recordar esa ría metabólica que le produjo a Canazuz en el primer semestre que era la activación de la proteína RAS ¿se acuerdan? que la insulina se llama el receptor el receptor se autofoscovila en su residuo de tiroxina era una tiroxina y finaza activa proteínas adaptadoras las proteínas adaptadoras activan a la proteína RAS la proteína RAS activa una cascada de fosforilaciones y fosforila mapinaza las últimas mapinazas entran en el núcleo y activan las enzimas que participan en el metabolismo de los carbohidratos por otro lado el receptor activa los sustratos de los receptores de la insulina que activa PI3K que genera dos segundos mensajeros y P3 y de acil y cerón y P3 activa la proteína y finaza C y proteína y finaza C envía las vesículas que se encuentran en el citosol de las células que contienen los transportadores de la glucosa que en este caso es LUT4 por otro lado P3 y P3 puede activar la proteína A-D proteína A-D activa proteína A-D que también se llama AKP y AKP es capaz de activar vías metabólicas como la síntesis del glucófeno la activación de la síntesis de las proteínas y la síntesis de los ácidos grasos esto es solamente un repaso de algo que ustedes llaman NETA PER perfectamente al pie de la leche el glucagon sin embargo se secreta en condiciones de hipoglicemia que significa eso que cuando el nivel de la glucosa es inferior a 70 miligramos por decilitro solamente dos órganos almacenan glucógeno el hígado y el músculo pero el músculo no puede enviar glucosa al torrente sanguíneo el único capaz miren esta información el único capaz de enviar glucosa al torrente sanguíneo es el hígado y como lo hace hidrolizando el glucógeno que tiene guardado en su interior en la guía metabólica se denomina glucógeno y cuando termina el glucógeno que tarda aproximadamente entre 8 a 10 horas para terminarse o sea que si yo no comía absolutamente nada en 12 horas aproximadamente todo el glucógeno de mi hígado estará agotado cuando se agota el glucógeno el hígado utiliza esqueletos carbonados de aminoácidos le quita el grupo amino envía al grupo amino al ciclo de la urea y utiliza el esqueleto carbonado para generar piruvato el piruvato se convierte en glucosa y la glucosa es enviada al torrente sanguíneo por lo tanto esa vía que me permite fabricar glucosa a partir de otros precursores se denomina gluconeogeno eso ya también sabemos ahorita profesora ya no queremos lo más escuchar profesora la hormona se une al receptor el receptor activa la proteína G la proteína C activa la que convierte ATP en AMP cíclico la AMP cíclico activa proteínas y las proteínas activan enzimas claves del metabolismo por fosforilación o por desfosforilación entonces el glucagón activaba la glucógeno fosforilasa por fosforilación e inhibía la glucógeno sintasa por el mismo mecanismo y eso permitía degradar glucógeno y enviar glucosa al torrente sanguíneo profesora me parece que estoy viendo todo esto ¿cierto? ¿sí o no? sí bueno muy bien nos quedamos hasta ahí hacemos un repaso por favor antenitas prendidas la glucosa ingresa en el interior del organismo decimos glucosa porque es el azúcar más importante en dos formas principales en forma de disacáridos o en forma de polisacáridos nuestra alimentación es muy rica en almidón o en productos del almidón y también es muy rica en disacáridos porque consumimos sacarosas y las tocas estas moléculas o estos monosacáridos para ingresar necesitan proteínas transportadoras ¿cómo se llaman estas proteínas transportadoras? ¿cómo se llaman las proteínas transportadoras? ¿vale? Glut Glut muy se llaman proteínas glut y están toditas las células de nuestro tejido ¿sí? En toditas las células y tienen diferentes números según las células en las que se encuentran pero hay cuatro tejidos grandes que son los que consumen la mayor cantidad de azúcar por lo tanto estos transportadores son más importantes en estas células por ejemplo en el hígado en el tejido adiposo en el músculo en el cerebro en los glóbulos hay dos hormonas que regulan la glucosa la insulina y el glucagoso la insulina se secreta en condiciones de hiperglicemia y es una hormona hipoglicemia ¿qué significa eso? abre los canales glúte y mente glucosa al interior de la célula el glucagón se secreta en condiciones de ayuno y es una hormona hiperglicemiante abre los transportadores y envía glucosa al torrente sanguíneo cuando hay glucosa hay insulina entonces cuando hay glucosa la glucosa entra la glucólisis una parte se guarda como glucógeno glucógeno génesis y hay una ruta alternativa que oxida glucosa que se llama ruta de la pentosa entonces cuando hay glucosa va a haber glucólisis glucógeno génesis y ruta de la pentosa y por supuesto también ciclo de crepe porque el ciclo de crepe termina oxidando completamente el piruvato que vamos a ver más adelante si no hay glucosa vamos a romper glucógeno glucógeno lícid ¿qué vamos a hacer? vamos a fabricar glucosa a partir de aminoácidos gluconeo génesis entonces tres vías metabólicas son activadas en condiciones de hiperdicemia y dos vías metabólicas son activadas en condiciones de hipoglicemia hasta ahí sin problema sin problema sin problema por favor excelente muy esto es lo que dijimos recién un más el exceso de la glucosa dos segundos nada más ya vamos el exceso de la glucosa se guarda como glucógeno la vía metabólica se llama glucógeno génesis si se necesita glucógeno se degrada glucógeno y la vía se llama glucógeno lícid una partecita de la glucosa puede oxidarse por una vía metabólica que se llama ruta de la centosa y la principal forma para oxidar glucosa y generar ATP se llama glicolicis esto lo otro vamos a ver dentro de cuando hay buena cantidad de oxígeno este es el requerimiento principal o el producto de la glucólisis que se llama piruvato ingresa en las mitofondrias se convierte en acetilco A el acetilco A entra en el ciclo de Krebs y los productos del ciclo de Krebs entran en la cadena transportadora de electrones y allí se fabrica ATP no se preocupen si esta parte todavía la hay porque después vamos a ir haciendo parte por parte para entender los productos empezamos con la primera vía metabólica más importante de las células que se llama glicolicis glico glucosa licis romper romper la glucosa gluco también se llama dulce litis romper dulce ruptura dulce escisión y si ustedes miran acá la glucosa tiene seis carbonos y al final de la glucólisis va a generar una molécula de tres carbonos que se llama ácido pirúdico alias piruvato y en este proceso dos moléculas de ADP se van a convertir en dos moléculas de ATP y aparece el principal ayudante de la óxido reductasa el NAD que en una reacción de óxido reducción que ocurre en la glucólisis se va a convertir en NADH y un poco más adelante vamos a entender que NADH significa plata para las células una molécula de NADH puede generar tres moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones por lo tanto si acá estamos produciendo dos NADH si esto entra en la mitocondria significan seis moléculas de ATP qué significa glicólisis del griego glicos qué significa azúcar o dulce glicis qué significa ruptura o eficiencia entonces es una ruta común que tenemos todos los seres vivos para fermentar la glucosa ¿por qué este término fermentación? porque los primeros que descubrieron que en el proceso de la oxidación de la glucosa se generaba CO2 la llamaron fermentación y posteriormente recién apareció el término de glicólisis en realidad la glicólisis no es ni más ni menos que la fermentación del azúcar puede ocurrir con o sin oxígeno sin oxígeno se llama glicólisis anaeróbica y con oxígeno se llama glicólisis aeróbica ocurre en el citoplasma no necesita mitofondria son 10 pasos 10 reacciones catalizadas todas enzimáticamente ocurren en prokaryotes y en eukaryotes y es la principal forma para obtener energía a partir de los azucar consta de dos fases la primera fase se llama fase de la inversión energética se invierte en dos moléculas de ATP miren el dibujito la célula gasta dos moléculas de ATP en esta primera fase y en la segunda etapa que es la que está acá abajo la célula obtiene cuatro moléculas de ATP uno dos tres y cuatro por lo tanto el rendimiento cuatro gané dos gasté el rendimiento neto es dos moléculas de ATP termina mi tiempo por favor vuelvan a entrar tengo 30 segundos un saludo